Hola chicas, muy buenos días y bienvenidas al videito del día de hoy. Hoy les traigo esta rica receta de salmón con vegetales, la cual pueden hacer para compartir en familia en este mes de diciembre, pero también está súper rica para compartir en cualquier otra ocasión. Por acá tengo el ingrediente estrella que es nuestro filete de salmón. También si quieren sustituir el pescado por otro lo pueden hacer o si quieren sustituir alguno de los ingredientes que está en esta receta. Tengo brócoli, romero, tomatitos pequeños, también si gustan pueden usar los tomates grandes, los tomates medianos, los barceló, medio limón amarillo, también pueden utilizar limón verde, y por acá tengo unos 6 o 7 hongos, tengo pimienta, gallena, vamos a utilizar solamente una pizquita ya que puede picar un poco y los niños van a estar comiendo esta receta. Y por acá tengo una cucharada de ajo licuado con sazón en polvo, orégano, comino y pimienta. Vamos a pasar a adobar nuestro salmón para que vaya cogiendo todos los sabores. ¡Gracias! 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 y bueno chicas se me perdió el clip donde agregaba la berenjena y los tomatitos pero este fue nuestro resultado final de nuestro salmón con vegetales se podría decir que es un salmón con vegetales al limón ya que tiene también medio el limón amarillo y se quedó súper súper rico el limón le dio un toque súper excelente espero que les haya gustado esta receta no se olviden de comentar compartir suscribirse activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver nuestros vídeos hasta el siguiente vídeo chao 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 chao